El FIFA World Prayer, el Balón de Oro... La lleva el recreativo de Huelva, puede montar la contra, Sinama juega para Uche. Ahí está el nigeriano, se va de Guti, continúa Uche, Uche se ha ido de carnaval, ¡el golazo que acaba de marcar el recreativo! ¡Qué golazo acaba de marcar el recreativo de Huelva! ¡Qué golazo acaba de marcar el recreativo de Huelva! ¡Portar Uche! ¡Se fue de Guti! ¡Tiempo no olvidado! ¡Qué golazo, Emilio! ¡Fíjate! ¡Es que, mira! ¡Madre mía, dónde le ha dejado la cintura! Lo van a tener muy fácil la defensa del recreativo. Ahí juega Uche, esperaba la llegada de Michel Salgado, estaba en ayuda David Deca, se marchó. Los seguidores del Real Madrid. Y Uche, bueno, bueno, vaya nochecita que lleva Uche. Yéndose de todo lo que le... Era Juanma, ¿no? Ese es el primer gol. Sin ama, se marcha ahí de Cannavaro y luego... Anda que se pone nervioso. ¡Bolazo, eh! Sus cuatro goles, todos dentro del área. Pues, su primer gol... Se va Uche, se va Uche. Aplaude la afición del Recre y aplaude la afición del Bernabéu. El Bernabéu aplaude también a Uche, eh. Se va Uche. Pues un exjugador del Real Madrid, del Real Madrid B. Elle se va curar. Sólo se va hermblailer. Es un exécut. E... Y... La...